No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscando un lado nuevo y ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto Díganle Que yo siempre la doblé Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Díganle también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta estoy Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias Y entre mil caricias Me ha llevado a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Que no hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta estoy Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí No sé Tú Me fue Por favor Díganle Usted Díganle Usted Díganle Y ahora estoy aquí Díganle Bueno, 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 pues voy a continuar Voy a ir en esta ocasión a ver que tengo yo más por aquí para cantaros Espero que os guste, Patrick Suárez, She's Like the Wind, I hope you like it She's like a red to my tree She's like a red to my tree She's like a red next to me She leads me through moonlight All into trouble with the sun She's checking my heart But she don't know what she's done Feel the bread in my face Her body goes to me Can't look in her eyes She's out of my knees Just a fool to believe I have everything she needs She's like a red She's like a red I look in the mirror And all I see It's a jungle man With only a dream A mother's falling in the sand Does she'll stop the pain? Living without her I go insane I feel the bread in my face Her body goes to me Can't look in her eyes She's out of my knees Just a fool to believe I have everything she needs Just a fool to believe I have everything she needs She's like a red to my knees She's like a red to my knees Can't look in her eyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no las tengo. Voy a continuar con... ¿Con qué tengo yo por aquí? ¡Bienvenida mía! Que veo que te están matando constantemente. Pues voy a buscar algún tema en inglés, por ejemplo. Vamos a ver qué tengo yo por aquí para cantaros. Pues mira, voy a coger el otro temita de Cannes. Espero que os guste. Vamos a ver qué me piden por aquí. Sí, ¿verdad? En rumano, si quieres. Bueno, comentaros que aquí, justo enfrente del tip jar de las imágenes, veréis que hay un vendor gratuito. Es del regalo de la tienda de mi manager, que es socia también en la tienda de Ramswear. Veo que está por aquí también Javalf, uno de los socios. El otro es Ramses. Bueno, ellos han tenido la amabilidad de hacer el burretacho ese, digo, el tatuaje que... El tatuaje que hay con el logotipo de Merkabah, para todos aquellos que os guste y lo queráis, pues nada, ya sabéis que lo podéis coger. Voy a continuar, pues mira, por ejemplo, voy a hacer otro temita de Cannes, otro temita rockero. En esta ocasión, don't say it's over. I hope you like it. ¡Gracias! Gracias por ver el video.